Así es señores y cabe destacar que tenemos informaciones muy importantes en estos momentos. Dijimos ahorita que todo tiene su tiempo y ha llegado el momento de recordar que desde el 1999 la Fundación Ramón Álvarez ha estado trabajando en la concienciación de muchísimos temas importantes para la sociedad dominicana y también para aquellos que están en el exterior. Ha aportado en el deporte y en diferentes otras áreas. Así estoy en este momento con una flor, una bella dama que es su hija Emelie Álvarez. Pues bien Daniel, primero que nada agradecerte a ti por esta invitación e igualmente a Ventura y a Luis que siempre van de la mano con todos los trabajos que se realizan desde la Fundación Ramón Álvarez e igualmente apoyada por la Fundación Iván Ruiz. El día de mañana tenemos una charla informativa acerca del cáncer de mama en prevención siempre teniendo pendiente que la concientización puede salvar más vidas. Excelente, así que ¿a qué hora es, dónde y quiénes pueden asistir a este encuentro? La charla está destinada a todas las personas, a todos los segmentos, principalmente a las madres. Será realizada el día viernes 26 de mayo a las 10 de la mañana. Siempre pendiente con que la preventización puede salvar vidas. Esto es en el salón de la Fundación Ramón Álvarez. Y puede comunicarse en las redes sociales para saber la educación exacta, dónde exactamente, en qué parte del país. Perfecto, Máximo Gómez, esquina Nicolás Yobando. A ti madre, a ti mujer trabajadora, te hacemos un llamado a que no te pierdas esta charla a favor y para ti. Mañana en la Máximo Gómez, esquina Nicolás Yobando, a las 10 de la mañana. Mira, eso está muy enfocado también a las embarazadas adolescentes, porque hay estudios que revelan que el embarazo en adolescente tiene más alta incidencia de cáncer. Tiene más posibilidad de producir un cáncer. Entonces, sobre todo a las jóvenes de Cristo Rey, es bueno que vayan ahí a tomar su charla y a concientizarse de cómo hacerse el autoexamen también. Así es, Julio. Lo pueden ver simple, lo pueden ver simple. Ah, una charla, o sea, los televidentes que están mirando y las adolescentes, una charla, ay no. Pero señores, una charla y una concientización de esta manera, ¿cómo se va a hacer? Puede cambiar su vida, puede ser determinante entre la decisión que usted vaya a tomar en su vida. A propósito de esa charla, a propósito de esa charla, vamos a reiterar la fecha y el lugar. Bueno, la actividad se va a realizar porque la hija mía, como presidente en función de la fundación, quiere ampliar la labor que hemos estado haciendo hace muchos años. Pero mañana, 10 de la mañana, en la Máximo Gómez, esquina Yobando, en el Oscar de la fundación. Yo quiero aprovechar para saludar a toda la madre dominicana, hoy que estoy en este momento aquí. Y en especial, ya que la mía no está viva, a la distinguida madre de Iván Ruiz. Porque le conozco a ella y yo sé la calidad humana que posee tener. Pero de igual manera, yo quiero felicitar a la doctora Yadira Enrique, del Plan Social de la Presidencia. Ventura, gracias Yadira Enrique, vamos a hacer esa actividad mañana porque aparte de lo que mi hija va a hacer, también recibí el apoyo de esa gran institución, el Plan Social de la Presidencia, a cargo de la doctora Yadira Enrique, una mujer capacitada porque es abogada, pero de igual manera tiene una capacidad intelectual, una voluntad de querer trabajar, pero también es una mujer obediente de Dios. Por eso, desde esa institución, el Presidente de la República tiene una gran mujer haciendo un trabajo que lo único que hay que hacer es que el pueblo dominicano agradezca en su justa dimensión. Muchas gracias, Ramón. Ustedes, como de show de mediodía, como siempre, que ha sido un aliado para la Fundación Ramón Álvarez. ¿Qué tengo que decir? Gracias, mil gracias. Muchas gracias, Ramón. Domingo Herrera, Justino, Puerto Real.